Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene en sus unidades médicas tanto en el régimen ordinario como en el programa IMSS-Bienestar 131,300 enfermeras y enfermeros, de los cuales 103,338 son mujeres y 27,962 son hombres. El IMSS informó que del total más de 37,032 cuenta con licenciatura en enfermería o en enfermería obstétrica. 14,821 ha realizado una especialidad, 840 tienen maestría y 50 doctorado. El Instituto apuntó que tiene siete escuelas de enfermería ubicadas en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Tijuana, Hermosillo y Ciudad Obregón. Para este 2020, señala el IMSS, se considera contratar a 2,816 enfermeras y enfermeros con el fin de dotar al primero y segundo nivel de atención con el personal suficiente y atender el programa de unidades médicas de tiempo completo, cirugías y urgencias. La primera etapa se aplicará en 26 unidades de medicina familiar que darán consulta todos los días de la semana y prevé pasar de 521,000 a 898,000 consultas solamente los fines de semana. Además, en 37 hospitales permitirá agilizar las cirugías programadas con una meta de 19,000 a 64,000 intervenciones.